Yo te vi partir, llevando en el alma el dolor más grande de no saber vivir Si un amanecer entregue mi alma, por Dios te lo pido, tienes que volver Cerquita del río, el brillo en sus ojos, la luz a las aguas queman mis antojos Por Dios te lo pido, tienes que volver Bonita, tus ojos son como el viento, se van, se van ¡Suscríbete al canal!